Ella fue quien volvió su misterio barca y navegó en rumbo hacia los hechos, aplazó las tretodos sin táctica más que alejarse de ámbula derecho, apañada por una fe inmensa gestión al trayecto, midió contornos, escapuló dos alacidos buscando aparcar Dios una sed de tus ojos, y cerró a las orillas de la encenada buscando cual Cristo mueve montañas en unas aguas arrebatadas que, por accidente o por destino de quien, rezó por su ánimo de brío tierno, un llanto frío, un seco abrazo, las horas de Nox conjuraba vivir contigo, morir despacio. Gracias. 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 Gracias.